Ahora que estarás muy sola, entre sabanas y cama Dime ahora tú, ¿qué es lo que harás? Todo ya es casualidad, ahora ya no soy un beso Dime cuál excusa inventarás Inventarás que no hay tiempo, que todo ya se ha apagado Inventarás que ahora te amas mucho más Inventarás que ya eres fuerte Inventarás que fue la suerte Y no encontrarás tu excusa Una más, una más Si estás más contentísima de noche Esperándote bajo tu casa Apriétame la mano, ya nos vamos Si estás más contentísima cuando mirando noches No te importaba que la lluvia ya cayera Si una vela hermosísima Recuerdos y recuerdos que me sugerían Que de todas formas algún día Mirá que estás más contentísima Pero nunca te dije Que gritaba adentro Dios aún más todavía Ay, bien No, 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 no Y está más contentísima de noche Esperándote bajo tu casa Apriétame la mano, ya nos vamos Y está más contentísima cuando mirando noches No te importaba que la lluvia ya cayera Su lavera hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerían Que de todas formas sabía que estabas contentísima Pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía Que estabas contentísima pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Con las palmas, vamos!